Bueno, vamos con esa ración diaria de noticias, vamos con esa ración diaria de las más que noticias, de esas noticias del Barça que no te puedes perder. Y cuando estamos en medio de un mercado de traspasos, pues mucho menos, porque sí, cada día salen nombres, cada día salen informaciones y las de hoy son muy interesantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, empezando por el principio primicia que os avanzábamos esta misma mañana a través de Twitter. Si no nos seguís, ya tardáis para enteraros de todo al momento. Pues ayer hubo una reunión entre Jordi Cruyff, Xavi y Musa Sisoko, tal y como comentaban los compañeros de la cadena SER. En esa reunión también participaron dos miembros de la directiva actual del Barça, Ferran Reverter y Rafa Yuste. Dos miembros, dos miembros que además estuvieron entablando con los agentes de Guzmán Dembélé la viabilidad, ojo, de darle una salida ya en enero. El Barça quiere quitarse de encima a Dembélé ya en enero. Y ante todo esto, como sabéis, la versión oficial de Dembélé siempre ha sido pues que evidentemente quería quedarse en el Barça. El Barça está harto de esperar a Dembélé y le intentaron convencer ayer a través de sus agentes de que lo mejor es que se marchase y no estirase más el chicle, porque saben que tiene el plan de marcharse gratis en verano. Le han pedido una cantidad, un módico precio significativo, que sea algo que el equipo que lo quiera pague una mínima cantidad y así puedan darle salida en enero. Y eso se está estudiando. Así que a esta hora del día, ahora mismo, a día 27 de enero, lo más fácil, lo más normal sería que Dembélé, Guzmán Dembélé, se marchase en este mismo mercado de enero. Todo puede cambiar, pero ahora mismo esta es la opción más cercana. Y yo sé que ahora estáis aquí metidos con el vídeo de noticias y diréis, Adri, no vengas a tocarme las pelotas. Pero, pero, es que tengo una sorpresa preparada para vosotros y vosotras, y es que volvemos, volvemos con la liga Mr. Fantasy. Quiero anunciaros que vamos a hacer un nuevo concurso especial para esta mitad de temporada, de nuevo, con nuestros amigos de Mr. Fantasy. Si os gusta, como ya os dije aquella vez, jugar a manager de fútbol y competir y decirle a tu amigo, oye, yo soy mejor que tú, pues este es vuestro concurso. Ya estáis tardando a apuntaros. Para los que queráis participar, pues os lo pongo súper fácil porque el link lo tenéis abajo en la descripción. Y jugando a mi concurso, pues el ganador de este concurso se puede llevar, como no iba a ser de otra manera, la camiseta oficial del Barça. Tenéis que descargaros la aplicación y ya podéis empezar a hacer vuestros equipos. Empezar porque luego os pasa lo que os pasó en la otra, que habían peleas por los fichajes, así que corred y hacerlo ya. No perdáis el tiempo y empezad a participar. Yo voy a jugar, así que vais a participar también contra la equipo de Más que Pelotas. Si empezáis a jugar sin futbolistas y con 50 millones para poder fichar, que ya lo sabéis, y con un mercado que está repleto de futbolistas. Ya estamos hablando de nombres en estas noticias, así que se vienen otros. Muchos, muchos fichajes, muchos fichajes. Estad atentos porque si sale Adama, Pedri, Ferran Torres, quien sea, lo tenéis que fichar ya. Y el premio, quien lo va a ganar, pues la persona que al finalizar el campeonato, cuando acabe la última jornada, sea el mejor clasificado en el ranking general. Muy fácil, ¿eh? En el link te lo descargas y dale. Contactos directos con el Borussia de Dortmund. Pero tranquilos, ¿eh? No es por Haaland, no estamos hablando de Erling Haaland, sino estamos hablando de Tomás Menier, lateral derecho, carrilero derecho, indiscutible en el equipo de la Conca del Rur. Espero haberlo dicho bien, que luego me pegan palos en los comentarios. Y es que el Barça le gustaría firmar a Menier como cedido hasta el final de esta temporada. Así que estos seis meses le gustaría contar con el lateral carrilero derecho para la posición que ahora habita Dani Alves junto con Serginho Dest. El Dortmund lo ve bien siempre y cuando entre algún futbolista en este intercambio de sesión por sesión. Por ejemplo, Serginho. Pero ahora mismo Dest lo pone muy complicado porque no quiere moverse del Barça. Menier, cuando le han dicho el Barça, pues imagínate, más contesto que unas castañuelas, se compraría el billete de avión si hiciera falta ahora mismo para venir. Eso sí, el Barça necesita antes hacer espacio en la masa salarial. Depende de todo, de como os comentaba, de Ousmane Dembélé. Renueve o no, todo depende de Ousmane Dembélé para hacer otras operaciones. Pero Menier está cerca, cerca de ser opción viable para el Barça en ese lateral derecho. No me gusta, no me gusta Menier. Considero que es bastante más malo que los laterales que tenemos a día de hoy en cartera. Me gusta incluso más Serginho Dest que el propio Tomás Menier. Pero vaya, fichajes de estos que no se entiende. Adama Traoré volverá a ser futbolista del Barça. Confirmaba en las últimas horas muchas fuentes cercanas a la negociación que Adama Traoré firmará por el Barça en las próximas horas y lo hará además como futbolista cedido hasta final de temporada. Seis meses tendremos Adama Traoré por aquí, que llega cedido, como digo, hasta junio sin opción de compra. Ojo que se está diciendo por muchos sitios que, bueno, hay una opción de compra que de momento no existe. Las fuentes cercanas a esa negociación dicen que no existe opción de compra. Pero en el caso de que el Barça se quisiese quedar con Adama a finales de esa sesión en junio se valoraría el, digamos, desempeño de Trincao en el equipo de los Wolves y se podría hacer un trueque a pelo, ¿no? Pues 35 millones se valora Adama, 30 se valora Trincao, ya sabéis, ¿eh? 5 millones arriba, 5 abajo, se podría cerrar un traspaso. O sea que no hay opción de compra, pero en el caso de que se quisiese comprar al extremo español, pues Trincao entraría en esa operación y sería un intercambio prácticamente a pelo. Uno de los nombres que más sonó fue Brian Hill, pero se descartó por completo y la opción es Adama Traoré. Adama Traoré será en las próximas horas futbolista del Barça pase lo que pase con Dembélé, ¿eh? No tiene nada, absolutamente nada que ver Dembélé en el tema. Adama Traoré, que además estaba prácticamente cerrado con el Tottenham pero en cuanto recibió la llamada del Barça, lo cerró todo. Morata estuvo ayer en Madrid intentando desbloquear la situación con Atlético Madrid para llegar al Barça también, pero se tuvo que marchar al final con la sensación de que su fichaje por el Barça está fuera. O sea que Morata a día de hoy estaría fuera de poder fichar por el Barça. De momento, porque a pesar de todos los esfuerzos de la Juve y también del Barça en cerrar esta operación, el Atlético de Madrid le ha dicho ahora mismo al delantero español que solo prevé una venta, que no quiere cesiones extrañas y mucho menos al Barça para reforzar un rival directo por esa cuarta plaza, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Y de momento el Barça pues no puede afrontar un traspaso por 40 millones que es lo que exige el Atlético de Madrid y mucho menos por Morata, ¿no? O sea, está bien como cedido, decían desde el club, pero pagar 40 kilos por Morata igual es pasarse. Así que esta hora del día Morata prácticamente descartado para recalar el FC Barcelona. Los resultados del Forensic, pues más o menos han ido saliendo a la luz, se anunciarán oficialmente, se está previsto el martes que viene y el Barça, el club, ha tramitado ya una denuncia, una denuncia que, bueno, ya ha sido prácticamente anunciada y, bueno, que va a llevar seguramente a Bartomeu a los tribunales. Lo comentaremos en el siguiente vídeo porque esto es largo y tedioso, así que hablaremos de ello en un vídeo que sea algo más denso. Erling Haaland oficialmente objetivo número uno para el Barça. Mateo Alemán se ha puesto ya a mover hilos, a mover cifras. Mateo Alemán tiene un objetivo y es cerrar a Haaland para el año que viene. El Barça desecha todas las otras operaciones costosas de dinero para centrarse en el delantero noruego. Quieren ahora sí que sea el tipo número uno, la opción número uno de cara a verano. Es así y así va a ser objetivo número uno y Mateo Alemán se ha puesto ya manos a la obra. Y para acabar con esta terna de nombres, con esta terna de nombres y de todo lo que está saliendo, pues en un principio Alejandro Grimaldo ha subido posiciones, ha escabado posiciones en ese lateral izquierdo para ser firmado por el Barça. Era uno de los que os veníamos anunciando en Más que Pelotas Radio. José Luis Gallá ha sido prácticamente imposible. Taglia Fico se está complicando por momentos por la negatividad del Ajax en aceptar una cesión porque Tenag no quiere dejar ir al futbolista. Y Alejandro Grimaldo, futbolista del Benfica y excanterano del Barça, pues puede ser que acabe firmando por el Barça. Y es una de las opciones que a día de hoy es más factible viendo la dificultad de los demás. Xavi tendrá que explicar aquello que dijo en los momentos preelectorales de que el Barça jamás debería fichar a jugadores que se hubieran ido, a canteranos que se hubieran ido. Pero bueno, en el caso de Alejandro Grimaldo, todos sabéis, todos sabéis que se marchó porque Luis Enrique pues no tenía buena relación con él. Y cosa que hablábamos ayer de Azpilicueta, no hay acuerdo, no hay acuerdo en Azpilicueta y el Barça todavía cerrado, pero sí han habido conversaciones que han acercado la postura. De momento el Barça solamente quiere ofrecerle a Azpilicueta el contrato de un año y bueno, en principio Azpilicueta está valorando otras ofertas porque le gustaría, le gustaría firmar por algún que otro año más. Esto es lo que hay. Y bueno, lo que os he dicho, espero que os haya gustado el vídeo y que estéis atentos al siguiente que hablaremos de ese Forensic y esa denuncia que va a interponer la Junta de Laporta contra José María Bartomeu y sus presuntos movimientos ilícitos en cuanto a nuestro club. La operación de Grimaldo, que se me ha olvidado deciros, podría entrar Ricky Puig o Alejandro Valde como intercambio. Veremos a ver cómo se cierra todo. Estáos atentos a nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, la comunidad de YouTube, ya sabéis, estamos activos en todos los sitios. Dejadnos un fuerte like. Si os ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte nada y muchas gracias por el apoyo a esta sección y sobre todo por la felicidad, Albert, que ayer nos mencionaron en el Sport como más que pelotas, ¿no? Porque al final más que pelotas soy yo, es el equipo, pero también vosotros. ¡Hasta luego!